Ha llegado el momento de la calificación, vamos a escuchar a Jimena Seltzer. Realmente, chicos, su presentación impecable, me encantó. Así arranca la calificación, Vintaholi en un mar de lágrimas. En este momento están quebrados, todos prácticamente llorando. Ronald, por favor, adelante. Chicos, muy buena su presentación, en el sentido de que ha sido un... Quiero entender que ha sido una parodia, querían hacer algo de comedia. Sin embargo, unos detallitos siempre para llegar a la perfección. Un 9 para mi televisión. ¡Nueve! ¡19 puntos! Hasta el momento, Manolo, por favor. Muy buenas tardes, bueno, sin más que decir. ¡Diez! Hasta el momento, tremenda puntuación. Realmente un momento dificilísimo, muy duro. ¡Valeria! Dios mío, chicos, qué difícil. Hay que ser, creo, muy estrictos en ese aspecto porque estamos en la final. Han fallado en dos ocasiones, chicos. Tengo que serles sinceros. ¡Ocho! ¡Atención! ¡37 puntos! ¡Hasta el momento! Seguimos. Profesora Mauta, por favor. ¡Nueve! ¡Atención! Ya tenemos 46 puntos. Seguimos adelante con Carlos Clavijo. ¡Ocho! ¡54 puntos! ¡54 puntos! ¡Atención! Vamos con la calificación rápidamente para Cundans. ¡Gimena! ¡Atención! La suerte les jugó en contra... Los nervios les jugó en contra a una pareja. Me dio muchísima pena esto, pero sí se notó mucho dentro de la televisión. ¡Ocho! ¡Atención! ¡Arrancamos con ocho! ¡Seguimos adelante! Esta vez, Ronald, por favor. Es evidente que los errores han sido evidentes. Sin embargo, ha sido una propuesta coreográfica más elaborada. Chicos, felicidades. Les vamos a elaborar el esfuerzo. Pero no hay que dejar pasar ese error. Ha sido... ¡Nueve! ¡17 puntos! ¡Hasta el momento! ¡Seguimos adelante! ¡Manolo, por favor! ¡7! ¡24! ¡Atención! ¡24 hasta ahora! ¡Valería! Chicos, qué entrega. Realmente hay que valorar todo el esfuerzo. Me encanta este grupo. ¡Nueve! ¡Atención! ¡33! ¡Subió a 33! ¡Profesor Amauta! La verdad que hubieron errores. ¡7! ¡40 puntos! ¡Atención! ¡Finaliza! ¡Carlos! ¡10! ¡50 puntos! ¡Atención! ¡50 puntos! ¡Tenemos cuatro de diferencia! Por favor, el promedio. En este momento van a hacer un cálculo. Por favor, les pido... Aquí directamente no se puede hablar porque están llorando prácticamente todos los integrantes de Mitahori. Allá se comen las uñas de los nervios. Miren esto, es tremendo. Están calculando, por favor, el promedio. Vamos a ver cuántos puntos en total. ¡Atención! Por favor, si nos aproximamos... ¡Se está haciendo la suma de los cuadros en este momento! Realmente no sabemos cuál es el resultado final. Ya me van a informar en instantes. ¡Atención! ¡Atención! Doctora Ivón Filiz, le pido que vengan conmigo por favor un instante. Mientras tanto, quisiéramos verificar, porque así vamos a tener fe absoluta de los datos. Usted tiene prácticamente todo. Tengo anotado todos los datos y los dos grupos han empatado. ¡Atención! Tenemos 100... El primero en salsa tenía Santa Cruz 45 y Oruro... Correcto. En el cuarteto tenía Santa Cruz 55 y tenía Oruro 54. Correcto. Y en la cumbia tenía Santa Cruz 54 y Oruro 5. Tenemos un empate de... Entonces de 154 puntos cada uno empatado. ¡154 puntos! ¡Ambos han logrado 154 puntos! ¡Vamos a la tabla, por favor! Para repetir lo que acaba de decir la doctora. ¡Por favor! Estamos viendo ahí. Fíjense, categoría cumbia, para que ustedes sepan lo que acaba de decir la doctora Egon Phillips. ¡Ambos han logrado exactamente el mismo puntaje! ¡154 puntos! Y damos fe con la doctora Egon Phillips aquí... De que esto se ha sumado exactamente. ¿Ustedes lo vieron? ¡Hubo un empate! Por lo tanto... Producción me informa... Que va a definirse de todas maneras. No puede terminar empatado... Porque tiene que haber un ganador. Tiene que haber un ganador. Y el día... Confírmeme, por favor. Lunes. El día lunes... Van a definir la competencia porque tiene que haber un ganador. ¿No está usted de acuerdo? Yo creo que sí. Tiene que haber algún desempate, ¿no? Porque no pueden haber dos ganadores. Por favor, ¿alguna opinión, por favor, del jurado? Tenemos que definirlo, profesor. Sí o sí tiene que ir a desempate porque tiene que haber un solo ganador. No podemos... Y esto lo quiero aclarar, por favor. No podemos seguir en esto. Están empatados. Y no hay más tiempo. Nos queda un minuto de programa. Carlos, por favor, en La Paz. ¿Estás de acuerdo? Habría que definirlo el lunes. Claro que sí. Y a los dos grupos. Chicos, diviértanse en su último baile, por favor. Demuéstrenos por qué están en la final, ¿ok? Muy bien. El lunes me informan. Por favor, ven acá con nosotros. El lunes, la producción va a informarles qué ritmo van a bailar para que estén en igualdad de condiciones. Esto no lo esperábamos. Realmente un empate así, tan parejo, no lo esperábamos. Pero esta es la historia de Talento Bolivia y se prolonga un fin de semana más. Un fin de semana más. Tienen tiempo hasta el lunes de concentrar, prepararse, ensayar. Y poner todo. Todo lo que puedan para lograr la victoria. Queremos agradecer a la doctora, a todos los jurados, a todos ustedes, al público. Y un aplauso, por favor, para dos grupos que han empatado. La verdad, espectacular. Merecen, obviamente, todo su apoyo. Aunque el público no esté de acuerdo, hay que definirlo el próximo lunes. Ambos lograron 154. Y creo que eso es lo importante. Gracias el lunes. La definición final entre ambos. Hasta el lunes. 5 puntos.